Bueno, estamos en Medellín, Colombia, porque hay Medellín en España, y Medellín en México. Ah, sí. Hay tres Medellines conocidos. El 20 de septiembre del 2019. Expectativas, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Rabias. Eso sí que es dañino. Espérame en ti con rabias. Tristezas. Enojona. Pero es que apenas voy en enojona. Explosiva. Sí. Corajuda. Se me acabó el renglón. Tres. Tristezas. Rencores. Eso es el primo hermano de este, pero pongámoslo. Rencores. Culpas. Culpas. Miedos. Inseguridades. Eso sí es normal. A ningún ser humano le dan seguridad en nada. No le dan seguridad de que toma tiempo el avión, de que no lo deje el tren, de que si llega a Pensilvania, de que no se enferma, de que si se casa, de que no tiene hijos. A ningún ser humano le dan seguridad de nada. Ni siquiera a esos le dieron seguridad de que no lo crucificaban. Pero yo lo voy a poner aquí. Pero uno tiene que aprender a aceptar las inseguridades porque la necesita para poder estudiar, capacitarse, superarse. Si a uno le dan seguridad, lo estancan. Ya no vuelve a estudiar, no vuelve a trabajar. No es que ya tengo seguridad. No es que ya tengo el seguro y me paga muy buenos dólares, ¿para qué va a volver a trabajar? Ya estoy seguro. Ocho. Falta de concentración. Para leer ya no me concentro. O sea, usted me está hablando y yo estoy pensando otra cosa. Esas son las mujeres. Son multitareas, son multicanal. En cambio los hombres no somos capaces de estar barriendo, haciendo el almuerzo, hablando con la amiga por el celular, viendo la telenovela. Ustedes son las que hacen un montón de cosas a la vez. Nosotros no somos capaces. Sí, yo leo que ya es cansada. Eso que lo voy a poner. Pero si son ustedes. Bueno, tengo problemas de gastritis. ¿Con las rabias? Gastritis. Tiroides. ¿Cómo así que tiroides? ¿Qué pasa con la tiroides? Me diagnosticaron. ¿Diagnosticaron? Sí. Porque... Cansancio. Ah, no, pongamos cansancio. Cansancio. Suena mejor cansancio que tiroides. La tiroides es una glándula que te ayuda a vivir todo el tiempo. Pero el metabolismo está lento. Metabolismo lento, pongamos eso. Metabolismo lento. Metabolismo lento. ¿Y usted qué afán tiene? Porque me siento cansada, me siento deprimida. A eso, depresión. A eso, depresión. Pongamos eso. Más fácil, más claro. Sobrepeso. Que poner tiroides. ¿Qué más? Sobrepeso. ¿Cuál sobrepeso? ¿Cuál sobrepeso? Usted que se ve que no vive en Estados Unidos, donde entra Walmart y Beto, ese montón de... ¿Sabes que son sobrepesos? Usted no. Sobrepeso. Donde usted le diga a una de esas gordas, y ya está. Y esta flaca, ¿qué es lo que está pensando? Ya no me viene la ropa. ¿Sabes que me entraba o huele mal? No me viene la ropa, estoy... Pues compro otra ropa por otra talla. No, me veo como un sapo. Eso, eso sí lo voy a poner, no me acepto. Me veo como una sapa, porque sería femenino. Me veo como una sapa. Y adoro los sapos. Claro, las sapas adoran a los sapos. Es que es lo normal, me veo como una sapa. Sapa, espere que apenas voy en sapa. Y adoro los sapos. Sí. Usted lo dijo que lo grababa. Sí, adoro los sapos, me encantan los sapos. Pero no los de la escuela. No, 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 no. Vea, ese sapió, ese la sapió, ese es un sapo. Los animalitos, me parecen lindos. Listo. Tengo la columna. ¿Qué le pasa? Tengo dolor lumbar. Dolor lumbar en la cola. Dolor lumbar. Sí, casi no puedo ir al baño si no tomo... Casi, pero si puedo... Bueno, no puedo ir al baño. Duro tres días, ocho días. Es casi, como dijo. Casi. Usted dijo casi. Es que el cerebro cree todo lo que uno le diga. Ansiedad de comer, o sea, tengo una ansiedad de comer que... Todo el tiempo tengo hambre. Tengo muchas alergias a la comida, a los animales. Ay, qué bueno que tenga alergia a la comida, qué bueno. Sí. Entonces solucionamos también el problema del sobrepeso. Pero a la comida saludable. ¿Ah? A la comida saludable. Por ejemplo, yo no puedo comer lechuga ni todo. Ah, sí, qué tan viva. Alergia a las otras comidas no. Sí. No, vamos a cambiar la alergia, que sea al revés. Que sea alergia a las comidas no saludables. Al polen, al polvo, a todo eso sí. Estornudo, estornudo, estornudo. Ah, pero es que son muy normales en Estados Unidos. Y los oídos, las gargantas me molestan constantemente. O sea, todo el año tengo alergia. A los perros, a los gatos. Aquí no soy alergia, allá. Qué ganas de venirse a vivir aquí. Qué pillada le pegamos. Porque los animales están como afuera de uno. Allá los animales están en la casa. Como que no hay espacio. Y uno se tiene que, yo no sé, con esto. Qué diplomacia para decir que se quiere cambiar de casa. Sí, me quiero. Estamos en eso. Ah, bueno. Ahí está la alergia. Tengo mucha fobia a los gusanos. Fobia a los gusanos. Demasiado. Pobrecitos. A las lombrices. Pero vaya quitando de ella esa fobia. Porque usted sabe que dentro de 25 años... Te dije, 20 años. Ahí van a estar los gusanitos. No, no, ahí me voy a quemar. Eso no me van a comer a mí. Ni Dios. Pero el pide es que sí. No. Es que ellos también necesitan comer. Necesitan un pedacito. Muchísimas. Tuve un aborto natural. Ah, pero natural. Eso no es problema. El problema es cuando es decidido. Tuve dos interrumpidos. ¿Interrumpidos, pero voluntariamente? Sí, voluntariamente. Ah, entonces un momentico. Tres. Tres involunt... No, voluntariamente. Tres voluntarios. Sí, tres. Y tengo bloqueo con inglés. Nunca... Tengo 35 años de vivir allá y nunca... Ya he vivido. Ya he vivido. 35 y ya he vivido. Sí, pero a veces yo quiero hablar y entiendo... Muy bien. Me trabo. Perfecto. ¿Quiere hablar? Va, esperen un momentico, yo se acuesto. Yo se acuesto. Y... Voy a hablar en español y que este aparato hable en inglés. Inglés. Escojo aquí el idioma. Inglés. Bueno, me hace el favor y saludas a Neila de mi parte. Ella vino de Estados Unidos, vive en Pensilvania y ella dice que no habla inglés. Entonces quiero que tú, en este momento, le hables en inglés para que ella vea. No me refiero a escuchar. No me refiero a escuchar. Ah, espérate que apague este aparato en este momento y él no me entendió. Y el que le vuelva a hablar otra vez. Entonces me devuelvo. Entonces, voy a hablar de español e inglés. Buenos días, estamos en Medellín, Colombia, y quiero que saludes a Neila, que vino de Pensilvania, Estados Unidos, a una terapia. Estos aparatos te desvaran. Si es que no te sabes expresar, sacas el celular, porque esto lo tienen todos los celulares, y hablas en ruso, en alemán, el idioma que quieras. Tampoco es... Ya, eso lo tengo. Yo viajo por el mundo, y yo no hablo italiano, yo no hablo danés, yo no hablo francés, y acabo de llegar de Francia, acabo de llegar de Dinamarca. Ah, sí, era lo que me han dicho mis patronas. Tientos años, gente, país, no hablo inglés, no hablo inglés. ¿Y se lo ha dicho en inglés o en español, su patrona? No, en inglés. ¿Y usted lo entendió? Yo lo entendí. Pero no sé contestarle, vieja. Ah, no, es que si usted le conteste, vieja, pierde el empleo. Siquiera no sabe. Siquiera no sabe. Dejemos eso así más bien. Vieja pelleja que... No siquiera no sabe. Siquiera sin saber. Mi autoestima es baja. Ah, eso sí. Baja autoestima. ¿La hacemos bien alta? Sí. Lo del inglés no lo voy a poner. Bueno, no, ya me vengo, ya que... Usted tiene apuntado el mío. Ah, sí, que es tuyo. Déjemoslo ahí, para que tú me lo digas. Mira. Lo mío es poquito. Bueno, ¿quién ha muerto que te haya querido? Mi abuelita. Silvia. ¿Silvia? Sí. Mamá de quién? De mi papá. Ella fue la que me crió. Paterna. ¿En el corralito de piedra? Una parte en los Córdobas Córdoba y otra parte en el corralito de piedra. Porque yo nací en Arbolete. Ah. Pero de tres meses me llevaron a los Córdobas, a casa de mi abuelita. Y de ahí nos vinimos a Cartagena. Bueno, entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Bueno, vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Mientras cuento de uno a cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Puede ser algo triste, un enojo. Niña, lo que venga a tu mente. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Dos. Siéntelo. Tres. Cuatro. Cierra desvío de noche Cinco Recuerdo una vez que mi abuelita Me pegó bien duro Poyó una brasa de candela Con las tenazas Me la puse en la boca Para que no dijera mentiras Me la puse en las manos Para que no cogiera nada Que no fuera mío Y nunca he podido olvidar eso Ese momento tan horrible Que pensé que De verdad me iba a quemar Me sentía bien sola Añoraba a mi mamá y no estaba Quiero hablar con la abuelita Silvia Permídele que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una a tres y cambias Uno, dos, tres, cambia Silvia, ¿es cierto lo que me está diciendo la niña? Sí ¿Y por qué la quemaste? No, no la quemé Solo era para asustarla Ah, la asustaste Yo me asusté también pensando Que la habías quemado Pero la niña se asustó Pensó que era cierto ¿Y lograste el objetivo? No No lo lograste Bueno Tú ensayaste lo que tú pensaste Porque me supongo Silvia Que tú no estudiaste psicología ¿O sí? No Exacto Lo que hiciste Lo hiciste porque pensaste Que era lo correcto Pero la niña se asustó mucho ¿Le pides perdón? Sí Pidele perdón a la niña Que ella se asustó Perdóname Mi hija, perdóname Silvia Como penitencia Te voy a hacer dos preguntas ¿Tu nieta Leila Es fea o es linda? Sí Es linda Entonces dígaselo Como penitencia Dígale lo que me está diciendo a mí Que es linda ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente Entonces también dígaselo Que a la niña le va a gustar escucharlo ¿Qué otras cualidades tiene la niña? Es Emprendedora Es emprendedora Es emprendedora Trabajadora 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 ¿La amas? Sí Entonces también dígaselo Silvia Tú conoces a Neila Mucho más que yo Es tu nieta Lleva ella tus genes Por todas partes Es tu extensión ¿Qué le hacía rabia a tu nieta? El maltrato físico ¿Y quién la maltrató físico? Porque según entiendo Tú no la maltrataste ¿O sí? Sí Ella era muy inquieta Muy Como una niña Activa Brincona Como los niños Y ya me imagino Que tú estabas viejita Impaciente Intolerante ¿Te le pides perdón? Sí Entonces pídale perdón Neila la perdonas? Sí Entonces perdona La retira eso Saque esas rabias Y donde estaban esas rabias Coloca algo bonito Puedes poner el mar Mar Tiene tres letras M A R Que son las iniciales de Mejor Amar Que rabiar El mar Ah una belleza ese mar Mejor amar Que rabiar Ahora con ese Mar en tu corazón En tu mente Déjame otra vez Con la abuelita Silvia ¿Qué más hacía Rabiar Enojar A tu nieta? Las levantadas Muy mañana ¿Y a qué? ¿A estudiar? No A que fuera Al corral A tomar leche Al pie de la vaca A ella no le gustaba No le gustaba La leche Y la vaca No le gustaba Ir tan temprano Allá Ah pero A esa hora Es que las vacas Están esperando Que vayan a ordeñarlas Entonces ¿Qué hacemos con eso Silvia? Pedirle perdón Pero no sé Porque tú no estabas Haciendo nada malo Estabas enseñando A la niña A madrugar Porque Algo dice A la niña Que madruga Dios la ayuda Y tú querías Que Dios ayudara A la niña Hay que pedirle perdón ¿Qué hacemos ahí? Silvia Le das un abrazo Te ayudo Agapes Abrace su nieta ¿Qué otra cosa Haciendo Enojar A Neila? La falta de amor Me sentía sola Me sentía sola No tenía con quien jugar Y es que no había Vecinitos No me dejaba Mi abuelita No me dejaba No hay siquiera Hablar con ella Silvia Es cierto Los niños necesitan amiguitos Para jugar Porque no la dejaba salir A jugar No sé Entonces le pide perdón Sí Pídale pues perdón A la niña Por eso Neilita ¿La perdonas? Sí Perdonémosla Porque no sabe jugar Y en ese espacio Que queda libre Coloca algo bonito Puedes poner un arco iris Puedes poner Unas gaviotas Allí en el puerto de Cartagena En la playa Puedes colocar Un bosque ¿Qué quieres poner? Unas gaviotas Ah una belleza Las gaviotas Símbolo de libertad Y esa forma tan bonita Como vuelan Contra el viento Se sostiene en el aire Entonces coloca Unas gaviotas Silvia ¿Qué más quieres Que te perdone Tu nieta? Ay comprensión Ah pues que muy difícil Silvia ya tu viejita En cambio la niña Jovencita Eso es como la noche Comprender La madrugada La mañana Es un poquito difícil Porque la noche Piensa como noche Y el amanecer Piensa como amanecer Neilita Perdonamos a la abuela Por no saber De amanecer Sí Ella que va a saber De eso Perdonémosla Silvia ¿Qué más quieres Que te perdone Tu nieta? No haberle dado Todo ese amor Que ella era Tan dulce Ella era cariñosa Entonces penitencia Déselo ya Porque mi abuelo decía Más vale tarde Que nunca Mientras usted la llena La endulza La engolosina De amor Yo tomo café Hágale pues Silvia Dele ya Todo lo que no le dio En ese momento De lo que no le dio Mucho, mucho, mucho. Que quede rebosante de amor por todas partes. ¿Cómo van? Bien. Súper espectacular. ¿Listo? Sí. Silvia, ¿qué más causaba rabia en tu nieta? Silvia, ¿qué más? Silvia, ¿qué más? Silvia, ¿qué más? Que dejaba que su tío la maltratara también. ¿Cómo se llama? Enrique. ¿Era tu hijo? Sí. Quiero hablar con él. Enrique, ¿es cierto lo que me está diciendo tu mamá? Sí. ¿Qué edad tenías tú en ese momento, Enrique? Más o menos. Como 35 años. O sea, ya estabas grande. ¿Y por qué maltratabas a la niña? Yo la odiaba. Yo la odiaba. ¿Cómo así? ¿A usted se le olvidó que ella lleva los genes de su mamá por todas partes? ¿Es como odiar una parte de su mamá? Vino a estorbar. ¿Cómo que vino a estorbar? Si es parte de la familia. Es como decirle al brazo izquierdo, usted está estorbando. O al dedo gordo del pie, usted me estorba. ¿Son tus genes? Es que es hija de una zorra. ¿Sí? Y es hijo del zorro. ¿O no? No es hijo, hija de tu hermano. Sí, pero esa mujer no era mujer para mi hermano. ¿Y quién lo dice? ¿Usted? ¿Sabía? No. Fue la que escogió a su hermano. Qué pena. Enrique, tú te casaste. Sí. ¿Y te casaste bien? Sí. Ah, qué bien que supiste escoger a tu esposa. ¿Y Guillermo te ayuda a escoger? No. Ah, qué interesante. Entonces tampoco le ayuda usted a escoger a Guillermo. Él decide con quién va a vivir. No sea metiche. Entonces. ¿Le pide perdón a la niña? Sí. Claro. Examínela por donde quiera examinarla. Examínela. Le ha prestado un microscopio. Y mire esos genes que hay ahí, ¿de quién son? De su mamá. Son de la abuelita Silvia. Neilita, perdonamos a tu tío por no saber de genes. Sí. El que va a saber de genética. Perdónalo por ignorante. Perdónalo por ignorante. Analfa bruto en genética. Claro, hasta que no se lo vaya a decir porque se enoja conmigo. Pero usted y yo sabemos que es analfa bruto. Entonces, perdónalo. Enrique, ¿qué más quieres que te perdone la niña? Intenté violarla. Intenté violarla. ¿En serio? ¿La miraste más como mujer que como sobrina? Sí. No le pregunto si es bonita porque ya su mamá me dijo que sí. Y con eso que usted me está diciendo, también está reconociendo que era bonita. Entonces, ¿le pide perdón? Sí. Pídale perdón. Neilita, ¿perdonamos a ese intentón por intentar? Sí. Perdónalo. Coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. A ese mar le puedes poner un arco iris. Muchas flores. Ah, una belleza. Un jardín. Una belleza que es el jardín con todas esas flores. Ahora, con ese jardín tan bonito, déjame otra vez con Enrique. Enrique, ¿qué más? Yo quería humillarla. No la dejaba tener amigos. Amigos. Eila, ¿lo perdonas? Sí. Perdónalo por no saber de Goodman. Él que va a saber qué es eso. Y coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Si quieres, puedes poner un Goodman. ¿Usted sabe qué es eso? Sí. Entonces colócalo. Un Goodman. ¿Cómo quedó? Bien. A una belleza. Ya no otra vez con Enrique. Enrique, ¿qué más? Esa niña era rebelde. Pero un momento. Es que hay rebelde sin causa y hay rebelde con causa. Y la niña tenía causa. La niña tenía por qué ser rebelde. Y usted me entiende. Usted sabe que sí. Era una forma de defenderse de usted. Y de los que le hacían daño. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero que me perdone todos los engaños que hice para ella. Yo la engañaba diciéndole que yo la quería mucho. Que era mi sobrina preferida. Y era todo lo contrario. Hipócrita, mentiroso. Pero afortunadamente le estás pidiendo perdón. Neila, perdonamos a este embustero. Eran todos embustes. Listo, perdonemos el embustero. Si fuera Barranquilla le diríamos un corroncho embustero. Entonces, perdónalo. Y coloca algo bonito donde estaba el embuste. Bueno, Enrique, me despido porque voy a continuar con tu sobrina. Ahora, Neila, ve profunda a otro momento que tenía relación con la rabia. Con el rencor. Con el rencor. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Entonces busca culpas. Me siento culpable por haber perdido mi bebé. Vamos a dialogar con ellos. A ver si te perdonan. Pregúntale primero si va a ser niño o niña. ¿Qué te digo? Él se expresa en tu mente. Te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer unas preguntas. Y me respondes con la mente. Y me respondes con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Conoces el corralito de piedra? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿Las respuestas llegaron a tu mente? ¿Las pensaste? Pues bien. Así te responde el bebé. Pregúntale. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. ¿Qué nombre pensaste? Pregúntale si te perdona por lo que hiciste. Pregúntale si te perdona por lo que hiciste. Sí. Perfecto. ¿Te perdonas tú también? ¿Y prometes no volverlo a hacer? Sí. Perdónate. Ahora sí despídete de tu bebé para que él siga su proceso en la luz. Y pregúntale al segundo. Si iba a ser niño o niña. ¿Y cómo se hubiera querido llamar? ¿Qué dijo? Niña. 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 ¿Y el nombre? Silvia. Pregúntale a Silvia que si te perdona por lo que hiciste. Sí. ¿Tú también te perdonas? Sí. Entonces despídete de Silvia para que ella siga su proceso en la luz. Y preguntale al tercero si iba a ser niño o niña. Niña. ¿Cómo se hubiera querido llamar? Miguel Ángel. Pregúntale a Miguel Ángel si te perdona. Sí. ¿Te perdonas y promete no vuelve a lo hacer? Sí. Entonces perdónate. Y despídete de Miguel Ángel para que él siga su camino. Y ahora coloca mucha luz donde estaban los bebés. Que quedes más iluminada que un árbol de Navidad. Y ahora ve profunda algún otro momento en el que te sentiste mal contigo o con alguien. No estoy profunda. Pues bien, abra los ojos que le va a mostrar lo que pasa cuando la persona está profunda. Abra los ojos y mira para acá. ¿Por qué yo no quiero que usted esté profunda? Pongamos el parlante. Sí, muy bueno estar profunda para dormir y descansar y hasta roncar. Pero no sirve para la terapia. Ya lo ponemos un momento en el video. Ya casi. Ya casi. Bueno, ahora sí. Ahora que ya descansas profundamente. Profundamente descansas. Hay algo más que quieras cambiar o retirar para ese resto de vida que comienzas los últimos 42. O consideras que estás preparado para regresar y comenzar desde ya esa parte de tu vida. No contestar que va a contestar si está profunda. Pero el testimonio también lo pasa. No. Él sí, el descanso muy bueno pero a veces habla. ¿Qué? Como sé yo que está pensando en el estado. ¿Qué quiere cambiar? Aprovechando que duermes profundamente, profundamente inconsciente, ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar hoy de tu vida? No puedes estar profunda. Para este intercontinental hay unas camas muy buenas, pero para una terapia no puedes. ¿O no? ¿Cómo es? Está profundo, no hay nada. Está profunda. ¿Pero con quién habla? ¿Cómo sé yo que quiere cambiar? ¿Y cómo se lo cambio yo para que usted me diga cuando despierte, usted me cambió, si yo no quería? Ya. Entonces ahora sí cierras los ojos y no analices, que en ningún momento vas a estar profunda. O sea, yo siento, yo siento todo. Siento todo. ¿Se ve que no ha visto los videos? Sí, los he visto. Sí. Pero, ¿le lees tú fuerte o lo leo yo? Te lo leo. Te lo leo. La hipnosis es un estado de adormecimiento o ensoñación parecido al del sueño en el que somos conscientes de lo que sucede. Escuchamos los ruidos, podemos abrir los ojos y caminar. Decidimos qué decir y podemos salir del estado hipnótico cuando queramos. Podemos recordar eventos olvidados, reprogramar conductas, potenciar recursos, etcétera, etcétera. Es que no he estado en estado hipnótico. Por eso, ¿y qué es? ¿Alguna vez has estado en estado hipnótico? Es que no sé. Entonces, ¿cómo sabe que no está en estado hipnótico? ¿Puedo saber si estoy en Pensilvania o no? Necesito saber cómo estoy en Pensilvania, porque si no, ¿cómo hago para decir? No estoy en Pensilvania, y a lo mejor sí estoy. Ah, bueno. No, no estoy esperando nada raro, pero ya le dije, inconsciente no va a quedar. Profunda tampoco. ¿Vale? A seguir escuchando todos los ruidos, porque si usted cierra sus oídos, entonces, ¿cómo me escucha a mí? Le pongo otro video. Porque si no se lo pongo, va a empezar a poner resistencia. Va a estar esperando a ver en qué momento la duermo yo y a sonar los colores. Hablaremos de la hipnosis, de un concepto que durante muchos años se ha asociado televisivamente a personas que pierden el control sobre sí mismos, a personas que en estado casi de somnolencia, de sueño, de hecho la palabra hipnosis viene del griego himnos, sueño, son capaces de toda clase de proezas extraordinarias. Pero alejándonos del espectáculo, vamos a proponer una nueva visión de la hipnosis, algo que forma parte de la vida cotidiana, tanto que probablemente muchos de ustedes han estado hipnotizados en vida por cuestiones tan dispares como, por ejemplo, la pequeña pantalla de la televisión. La publicidad en televisión, en muchas ocasiones, está diseñada de manera deliberada para sugestionar, para hacerles entrar en un estado paralelo de conciencia, para invitarles al consumo. Hola, hola, soy Joel Cobos y estoy aquí en el canal de mis amigos de Supercurioso para contarte 13 cosas que no sabías sobre la hipnosis. La persona hipnotizada no está ni dormida ni inconsciente. Cuando vemos en los espectáculos y en televisión que la persona se desploma con los ojos cerrados y se queda tumbada en el suelo, esa persona está tan despierta como tú, si ahora te pido que cierres los ojos y te relajes en la silla. Toda esa presentación forma parte del ritual para preparar psicológicamente el contexto adecuado para poder modificar su percepción por medio de la imaginación. ¿En la hipnosis tú quedaste privado o inconsciente? Para nada. Es un estado totalmente consciente, con mucha relajación, pero nada de privado ni orgullo ni nada. Es excelente. Creo que va a quedar dormido, que no se va a contar de nada. Hoy puedo decir que me acuerdo de cada momento que pasamos en la hipnosis, me acuerdo de mis respuestas, recuerdo el momento en que logro superar esas tristezas y reemplazarlas por otro sentimiento. ¿Ya quedó claro? Sí. Entonces, cierra los ojos, que vamos a continuar el ejercicio de exploración psicoemocional. Ahora, cuento de 1 a 5 y tu mente profunda te lleva a otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo, o con rabia, miedo o triste. 1, 2, recuérdalo, siéntelo y sigue escuchando todos los ruidos. El agua que cae en la fuente, los carros, 3, 4, 5. 1, 2, recuérdalo, siéntelo y sigue escuchando todos los ruidos. Eso que estás pensando, ¿qué estás pensando? Eso que estás pensando, ¿qué estás pensando? El nivel inconsciente está ahí y no se atreve a decirle estando tu presencia. Listo, estamos solos. Contaré unas cinco y me dices lo que estás pensando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estoy pensando cuando era adolescente. Yo quería a mi papá, mi mamá. Nunca los tuve. Eso me hacía sufrir mucho. Sentía que no me quisieron nunca. Mi papá iba a verme de vez en cuando. Mi mamá nunca. Siempre sentí mucho rencor para mi mamá. Pensé que la había perdonado, pero no. Porque ella crió a los nietos y le dio. Ellos dicen que ella era fabulosa, que era una madre excelente. Pero me da rabia cuando ellos hablan así. Sí. Porque para mí no fue eso. Para mí fue una mamá desmadrada. que paría a los hijos y luego los regalaba. Yo, cuando me fui para Estados Unidos, la ayudé mucho económicamente. Pero era que le tenía lástima. Nunca quise. Y yo sentía tristeza porque ella nunca tuvo el amor mío. Voy a ser un poco duro. Un poco cruel en una comparación. Pero es como la cirugía. El cirujano corta con el bisturí. Retira. Duele. Pues bien. Voy a empezar una comparación. Tenemos a un lado, en el plato de la balanza, una mamá que pare los hijos y los regala. Y en el otro plato de la balanza, tenemos una mamá que asesina a los hijos. No los deja nacer. Los mata. Pues resulta que la que asesina a los hijos los mata, está cuestionando, criticando a la que está en el otro lado de la balanza porque los regala cuando nace. Yo pregunto, ¿cuál es la diferencia? Yo preferiría no haber nacido y pasar por todo lo que pasé. Perfecto. ¿Amas a tus hijas? Sí. Perfecto. ¿Te gustaría que tus hijas quedaran huérfanas de mamá? Antes de nacer. Porque al tú no estar quedaran huérfanas de mamá. O sea que tus futuros nietos quedarían huérfanos de abuelita. ¿Te gustaría? ¿Tú que dices que las amas? No. Pues vamos a hacer el simulacro, es un simulacro. Benilda decidió hacer una excepción contigo y no te dejó nacer. Te mató en el vientre. Ni quiero imaginarme cómo fue eso. Porque hay unos momentos de esos tan terribles que es mejor ni hablar ni recordarlo. El hecho es que lo hizo. Por lo tanto, Karen y Natacha quedaron huérfanas de mamá. Por lo tanto, tus futuros nietos quedaron huérfanos de abuelita. ¿Cómo te sientes? Mal. Exacto, yo sabía que eso iba a responder. Mal. Entonces, ¿ahora sí aceptas nacer? Sí. Entonces vamos a cambiar otra vez la historia, vas a nacer. Listo. ¿Ahora sí? ¿Aceptas la vida? ¿Aceptas que la vida es bella? Sí. Bien. Acepta. La vida es bella. La vida es algo benigno. Entonces ahora sí, ¿perdonas a Benilda? Sí. Perdonémosla. Benilda, la paz os dejo, la paz os doy hoy. Amén. Ahora sí, coloca algo bonito donde estaba Benilda. Vea, usted me cayó bien. A usted le siento buena vibración, buena energía. Le va a dar un regalo, lo más hermoso que usted se puede imaginar. Una foto que me tomaron a mí en Cartagena. En la playa, así en el agua, en una piedra grande. Vestido de sirena. Haga de cuenta la sirena de Copenhague en Dinamarca. Los turistas se hacían selfies conmigo, se tomaban fotos con el celular. Si esa foto le gusta, se la regalo. Porque usted me cayó bien. Está bien. No, una belleza como quedó esa foto. Todos decían igualita a la sirena de Copenhague. Entonces yo la regalo. Cada que se quiera reírla, mira. Ahora que has permitido que la alegría, la felicidad entre a tu corazón y a tu mente, busca profunda algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Quiero retirar ese malestar del estómago. Primero encontremos que lo está causando. Tu mente profunda se puede comunicar con todas las células del estómago. Pregúntales cuál era la causa. ¿Qué no querías tragar? La sopa que me daba mi abuelita de arroz. No le gustaba. Abuela, ¿obligabas a la niña a comerse la sopa? Sí. Pues ahí tiene el resultado. La niña ha generado resistencia a nivel estomacal. No quiere tragar esa sopa. ¿Le pides perdón? Sí. Neila, ¿la perdonas para retirar ese malestar? Sí. Entonces perdónala. Perdónala. ¿Y ya qué vas a ver de nutrición? Autohidacta. Analfabestia en nutrición. Entonces retira el malestar. Perdónala, abuela. Perdónala, perdónala. Y coloca algo bonito ahí en ese espacio. ¿Qué pusiste? El campo. A una belleza. Ahora con el campo tan bonito, ve profunda a algo más que hoy quieras cambiar o retirar. La ansiedad de comer. Encontremos que la estaba causando. Tu mente profunda lo sabe. Tu supraconsciencia. Creo que los sufrimientos de mis hijas. Los sufrimientos. ¿Y qué estaba causando esos sufrimientos? Natachita tiene una enfermedad contagiosa que le pegaron. Ella sufre mucho por eso. Ella tiene el coeficiente bajito. Y... Es... Inestable. Eh... Nunca ha tenido una relación... Que valga la pena. O sea... Que ella sea feliz. Nunca ha sido feliz. Y... Le ha sido difícil estudiar. Ella trata. Y a mí todo eso me... Me... Me desespera. Me... Me siento culpable. Porque... Cuando yo quedé embarazada. Cuando yo quedé embarazada. Yo no quería que ella naciera. O sea que es un aborto frustrado. Y no, yo me arrepentí. Yo me arrepentí. Y... Me... Me cuide para no perderla. Pensé que ella venía... Para... Para... Por algo. Y que yo no debía... Que... Que debían hacer. Bueno. Vamos a preguntarle a tu maestro espiritual. Tu guía. ¿Qué venía a enseñarte Karen? Natacha. Y Natacha también. Sí. Porque cada una viene a enseñarte algo. ¿Qué venía a enseñarte Karen? A no hacer lo que hizo mi mamá conmigo. Perfecto. Ahora pregúntale a tu guía espiritual. ¿Qué venía a enseñarte Natacha? ¿Qué venía? ¿Qué venía? ¿Qué venía? ¿Qué venía? ¿Qué venía? Abuela... Ayúdala a tu nieta a encontrar... ¿A qué venía Natacha? A darme amor a mí Exacto A darte amor a ti Ella es bien cariñosa Ella siempre está pendiente de mí Ella es noble Es humilde Yo no soy humilde Yo eso lo envidio A las personas que son Humildes Las admiro Y quisiera ser humilde Ahí tienes la maestra Que vino a enseñarte eso Y te lo vino a enseñar a domicilio A tu propia casa Ahora busca profunda Qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida Aprovechando que en pocos minutos Vas a comenzar tus últimos 25 Quiero dormir más Duermo muy poquito Supongamos que duermes más Vamos a hacer un suponcio imaginativo Al estar dormida Dejar de disfrutar de cosas de la vida Hay que buscar el equilibrio Grandes personajes de la historia Duermen o dormían Porque ya murieron Un promedio de 3-4 horas Algunos menos Y otros decían que dormir era una pérdida de tiempo Pero tenían que dormir ¿Cuántas horas duermes tú? Cuatro Lo que duermen los grandes personajes ¿Para qué quieres dormir más? Porque me levanto muy cansada Vamos más bien a encontrar Porque te levantas cansada Porque yo también duermo cuatro horas Más o menos Y yo me levanto normal Tu mente profunda Se puede comunicar con el organismo Vamos a preguntarle ¿Cuál era la causa del cansancio? El trabajo El trabajo Perfecto Yo conozco personas que duermen muchísimo 10-11 horas Y se levantan Un momentico Van al baño Comen Y siguen durmiendo Conclusión El dormir mucho no es solución No El trabajo Tú lo has dicho Ahora pregúntale a tu mente profunda ¿Qué debes hacer Para poder trabajar ese mucho que trabajas Y sentirte descansada? Uno Ponerle amor Cariño Motivación al trabajo Porque si uno trabaja algo que no le gusta No le pone entusiasmo Por poquito que trabaje Se va a sentir cansada En cambio yo Trabajo Yo pienso que 12 horas diarias Puede que hasta más Y como hace algo que me gusta No me canso Antes mi hija me tiene que decir Descanse ya Acuéstese ya Me lo tienen que decir Sí, yo trabajo con amor A mí me gusta mi trabajo Pero tú me hablabas ahora Yo lo entendí que hubo grabado De que a veces quisieras aprender inglés Para contestarle a ciertas patronas Y más o menos en mexicano ¿Qué les contestarías? Híjase de la chingada Sí Yo me acuerdo Sí, porque a veces no entiendo Qué es lo que quiere que haga Y a ellas les da rabia Exacto Y te sientes mal Ustedes y yo me sienten impotentes Por no saber el inglés Y entonces estás somatizando eso A modo de cansancio Pero de todas maneras Yo las quiero mucho Ah, bueno Porque hacen parte de mi vida Claro Y yo como por ellas Y todo lo que mi trabajo Me dan mi trabajo Y tengo que estar agradecida Que tengo trabajo Mucha gente no tiene trabajo Estamos de acuerdo Entonces, síguele preguntando A tu organismo ¿Qué más causaba el cansancio? ¿Qué más causaba el cansancio? Creo que también el intestino lleno De no ir al baño Esa es El demorar para ir al baño Uno tiene que hacer evacuaciones diarias Para que tenga buena digestión Buena salud del colon Un colon enfermo produce cansancio en el cuerpo Por las toxinas Abuela Normalízale el colon A tu nieta Aplícale el bálsamo Mágico sanador Mágico sanador Ahora abuela Aplícale mucha energía A todas las células A todos los nervios de tu nieta Que quede bien energizada Que quede llena de vitalidad Ya Punto siguiente abuela Tu nieta me decía Que tenía sobrepeso ¿Tú cómo la ves? ¿Fea o linda? Sí, está linda Pero sí tiene Por el sobrepeso Se siente cansada Ajá Entonces, ¿qué le recomiendas? Hacer más ejercicio Más del que hace Limpiando esas casas, abuela No cambies eso por otra cosa Dejando de comer Tanto Tanto carbohidrato Eso sí, abuela Entonces, haz Que le agarre A partir de hoy Asco, repugnancia Al exceso de carbohidrato Eso sí puedes hacer No, ya no quiero más Ya estoy hastiada No sé por qué Pero ya Ya no quiero más Eso sí, abuela Hazle los ajustes Allá en las neuronas Para que A partir de hoy Consuma lo básico Lo indispensable Para el metabolismo celular Para nutrir las células Que el exceso de grasa El exceso de harina Le produzca asco Gas Repugnancia No quiero más Estoy hastiada Ya Abuela El punto que sigue Te va a risa Tu nieta me dijo Me veo como una zapa Y adoro los sapos Tu nieta ¿Dónde sacó eso? No sé Yo jugaba con sapos Cuando era pequeña Ajá Y Pienso que de ahí Ajá Abuela Vamos a hacer algo Imaginémonos que estamos En el carnaval De Cartagena Y tu nieta Decidió disfrazarse De zapa Y nos vamos Para la comparsa Para el desfile De disfraces Y ya imagina A tu nieta Caminando Vestida de zapa ¿Cómo le coge el disfraz? Lindo Hermoso Espectacular Y al lado Va una barranquillera Disfrazada de corroncha Y están anunciando ya Que los ganadores Del desfile son La zapa Y la corroncha Abuela Pero es una zapa linda Sí Entonces dile Dile a tu nieta Que es una zapa linda Y eres una zapa linda Claro Entonces abuela Vamos al punto siguiente Tenía dolor lumbar ¿Qué estaba ocasionando eso En Neila? Una caída Que se dio De un caballo ¿Hace mucho tiempo? Sí Muchos años Abuela Todo lo que hay Son células Las células Están vivas Se pueden mover De un lugar a otro Se pueden ajustar Entonces abuela Hazle un ajuste A tu nieta Mueve lo que haya que mover Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Y aplique el bálsamo mágico Cuando sea necesario Abuela Tú eres espíritu Y lo puedes hacer Haz una introspección De la columna De tu nieta Sánale El huesito De la alegría Que cuando uno Se da un golpe ahí Ni tanta alegría Eso siempre duele Eso parece Que era una colita Que teníamos abuela Y se nos quedó De la evolución Esa colita Y abuela Viste Que la colita De la alegría Sánale Todo eso Tu nieta Aplicas el bálsamo Antes muy fuerte Tu nieta Abuela Imagínate Que Superman El hombre El hombre de acero También se cayó De un caballo Y desafortunadamente Ya sabemos Cómo terminó Y era el hombre de acero Pues tu nieta Super fuerte Más fuerte Que el hombre de acero Más fuerte Que Superman Entonces simplemente Retírales El dolor abuela Ya queda tu nieta Lista Listo Vamos al punto siguiente Alergias Que estaba causando Que estaba causando Eso en tu nieta Pide permiso Pide permiso A la luz Abuela Le aplicas El bálsamo Magico En todas Esas Vías respiratorias En las papilas Olfativas Y si la luz Autoriza Tú le puedes Quitar Oye Esas Alergias Cubrile con ese Bálsamo Mágico Cada célula Cada papila Cada milímetro De la vía respiratoria Que quede Con una capa Protectora Ya Punto siguiente Abuela Fobia A los gusanos ¿En qué momento Se originó Son tu nieta? ¿Alguien la molestaba Con un gusano? ¿Alguien le tiró gusanos Cuando era niña? No sé Entonces déjame con Neila Que vamos a buscar En lo profundo De la mente A ver qué Encontramos Neila Busca por todos Los rincones De tu memoria A ver si Encuentras algo Relacionado Con gusanos En la vida Actual O una vida Anterior No encuentro No encuentras Entonces vamos a hacer algo ¿Te gustan las mariposas? ¿De colores? Sí me gustan Pero el proceso Ya cuando están mariposas Ah Eso te iba yo a decir Porque tú y yo sabemos Que son gusanitos Sí Ya cuando están mariposas Me gustan de lejos Ajá Pero sé que son gusanos Eso lo sabemos No Bueno Hablando de animales ¿Tú sabes cuál es El más peligroso De toda la naturaleza? ¿El animal más peligroso? De toda la naturaleza Del mar De los aires De las montañas De los desiertos La culebra Fallaste Te quedan dos opciones No es la culebra Te quedan dos opciones Es más peligroso Que la culebra Empezando Porque usted sabe Que a la culebra De tierra caliente Cuando se ríe Se le ven los dientes ¿Usted lo sabe? Más peligroso Más peligroso Sí Le quedan dos opciones Pues era el hombre Eh Acertaste El hombre Y más que el hombre La mujer Porque la mujer Es capaz de hacer Que un hombre Se arrodille Y le pida perdón Entonces la mujer La mujer es el único animal Capaz De pisar los gusanitos Y matarlos De quemarlos Con una torcha De partirlos en dos Con un machete De rociarles veneno No hay otro animal Que sea capaz De hacer eso La mujer es el único Capaz De matar elefantes Cazar jirafas Que lo hemos visto En internet Cazar ballenas Delfines No ni hagamos la lista Ningún animal de la naturaleza Se le escapa Y además Si es zapa Mucho peor Porque si es zapa Con la lengua Atrapa los insectos Y usted sabe que es cierto Conclusión Imaginemos Que está frente a frente Un gusanito Y una representante Del reino humano Con ustedes Leila Frente a frente En el ring de boxeo Ella y el gusanito Empieza el combate Yo quiero saber Quien pierde Nuestro gusanito Exacto Ese perdió Desde el momento En que empezar Con el susto Que le dio Al ver a esa gigante Ahí Con el guante de boxeo Ya perdió Ya perdió Pues bien Ahora que sabes Que tú eres más peligrosa Que ese gusanito Le pides perdón Por asustarlo Si Y retiras ese temor Infundado Que tenías Sabiendo Que tú eres Mucho más peligrosa Que él Si que yo no lo puedo ver En ninguna parte Claro Es que son muy escasos A mí me pasa lo mismo Yo trato de verlos Y no lo encuentro No es que ellos Me buscan a mí Y lo encuentran Si Si Como caminan De despacio Me quiere Convencer De que llegaron Aquí Y la encontraron No es que Por ejemplo En la casa Cuando siembro Las plantas Exacto Muy bien Llego Y lo primero Que veo Al entrar Ese animal Ahí pegado En el suelo Perfecto En el suelo Pobrecito Porque ellos Neitan las plantas Para poder vivir Ellos comen hojas Ellos no comen baldosa Pobrecitos El ser humano Como les ha dañado El entorno El medio ambiente Y yo diría Que el medio ambiente No El entero ambiente Porque si fuera el medio Por lo menos En el otro medio Pueden vivir los gusanos No El ser humano Ha dañado El ambiente entero A uno Lo convencen Le dicen No El ser humano Solamente está dañando El medio ambiente Mentiras Embuste Está dañando El ambiente completo Y usted sabe que es cierto Entonces Pobrecito su gusanito Que ya se está quedando Sin entero ambiente Para poder vivir Ni siquiera el medio Entonces lo sacas afuera Donde haya plantas Para que por lo menos Pueda caminar Hacer el capullo Y salir la mariposa Porque que va a salir La mariposa En esa baldosa Dígame la verdad Y más con usted Con ganas de aplastarlo Y con ganas de pegarle Con una escoba No, si que yo no entro Yo llamo a alguien Que lo quite Y como lo quita Con una escoba Tratándolo mal ¿Cómo lo quitó? ¿Lo aplastó? No, lo sacude así ¿Con amor, con cariño? Sí ¿Y lo puso en alguna planta? Sí, lo tira para allá Para las matas Ah, lo tira ¿Tirao? Sí Pobrecito Pobrecito Imagínese que usted Es una gusana grande Y yo la tiro Imagínese el golpe que se da Si siendo una zapa No, porque caen las hojas Sí, caen las hojas Imaginémonos que usted Es una zapa Y yo la tiro así Para que caiga encima De un árbol Listo, ahí cayó encima De un árbol ¿Se ha porrió? No ¿No? Sí, yo Si fuera un gato Sí, porque el gato Es que sabe caer Pero una zapa No sabe caer Un gusanito tampoco Entonces perdonamos A ese man Por haber tirado el gusanito Sí Perdonémoslo Perdonémoslo Por haber tirado el gusanito Perdonamos al gusanito Por haberte causado Sustos sin querer Él no tenía levosía Él no tenía maldad Él no tenía premeditación Los seres humanos Sí Los seres humanos Premeditan Cómo hace el asalto Cómo van a hacer La violación Con la levosía Los gusanos No Ellos no tienen eso Entonces lo perdonamos Por haberte causado Sin querer el susto Perdonémoslo ¿Qué más le quieres perdonar? Es que es como si ellos supieran Que yo les tengo miedo Y ahí es que solo Si hasta yo Ahí no Ni tú no serás divino Ni tener los siete poderes Sobrenaturales Para saber que usted Le tiene miedo Si usted se lo dice A todas las personas Entonces no se lo vuelve a decir A nadie No Listo prometido Entonces ahora sí lo sacas Con un papelito Al jardín Para que él pueda Seguir su vida Armar el capullo Y salir la mariposa Lo que usted está salvando Ahí con el papelito Es una mariposa Del jardín Que en ese momento No tiene alas Sí, pero la va a tener Entonces lo sacas Pero sin tirar Lo pone con cuidado En la planta No sé Vaya, hágalo Yo espero aquí Tomando café Mientras tanto Hágalo Para que observe Cómo se siente Cuando le salva la vida Y cómo se siente Cuando ya vaya al jardín Y ve esas mariposas volando De todos los colores Y pensar que usted Le salvó la vida No a una A varias Bueno, hágale permita Yo tomo café No lo tiene que coger Con la mano Con un papelito Él no corre Él no brinca Los humanos Sí, brincan Corren, vuelan Yo quisiera Yo no quisiera Estar en las manos De un ser humano Ampón, bandido O usted sí No, yo tampoco Bueno, saque el gusanito Mientras tomo café Ya lo sacó Pero no lo tira Lo pone bien puesto En la planta En la hoja Listo, hágale Pues que va bien Hágale Y lo pone Nada de tirarlo Con mañita Con amor Está lo puso Sí, vio qué bonito Le va a regalar una camiseta Se la ganó Donde atrás diga Voluntaria de rescate animal Yo ayudo A conservar el ambiente No el medio Porque conservar el medio ambiente Es fácil Conservar el entero Para que vea Qué tan difícil Yo ayudo a conservar el ambiente Pertenezco al team Le traduzco Team significa grupo De animal rescue Rescate animal Le va a regalar la camiseta Ahora vamos a otro momento Donde hay otro gusanito Para que le salvemos la vida Y yo me llevo mi café Para irme lo tomando Mientras usted lo rescata Animal rescue team Grupo de rescate animal Conservamos el ambiente Entero, completo Listo Pues ya tenemos Dos futuras mariposas En el jardín Y de granito en granito La gallina llena el buche De gusanito en gusanito Hacemos que ese jardín Quede bien bonito Con todo ese montón De mariposas de colores Listo Vamos a rescatar otro Búscalo Uy, cuando tienen pelo Uy, ¿qué pasa? ¿Y esto qué es? Uy, no Estos son escamas Estos son plumas Yo me lo he imaginado Hasta aquí con plumas No me lo he imaginado Hasta aquí con escamas Y estos sí son largos Mire Y de colores De colores Y largos Los del gusanito Por lo menos Todos son del mismo color Los suyos Que son de todos los colores Mire Sí, blanco, azul Morado Y bien largos O le parece Que hipocresía Diciéndole Gusanito peludo Y él mira para arriba Y ve una mate pelo Ahí arriba No sé Creo que no sé Qué apagas Con un papelito Ándale Ándale Consígase un papel De cuaderno Y sálvele la vida O es que los peluditos No tienen derecho A que le salven la vida O los pobrecitos Y más usted Siento peluda Yo llamo Yo llamo a alguien Para que lo ponga No, no, no Hágalo Usted gane Esos puntos Ese mérito Con el ambiente Mire lo que usted tiene arriba Una mate pelo Mire, mire O sea Que solamente Las calvas Tienen derecho A que le salven la vida Déjale Después si no saque Más disculpas Yo me tomo Un sorbito más de café Mientras usted Con nada de papel Lo saca Al jardín Voy a tratar No, tratar no Hacer Mi abuelo decía No trates 500 veces Hazlo una Porque él sabía Que tratar Es lo mismo Que no hacer Yo trate De ir a Cartagena No fui Yo trate De estar En el carnaval No fui Yo trate De subirme al árbol No me subí No, no trate Hágalo Y ya que estamos Hablando de trate No maltrate Al animalito No, si yo No soy capaz Hágalo que si es capaz De hacerle daño No Ah, no Ahí si ya Ahí si estamos No, yo no les hago daño Ahí si la felicito Yo me escapo Yo, pero yo no los toco Para nada Hágalo pues Con mañita Con cuidado De no dañarle Ninguno de los pelitos Con un papelito Lo coge, lo coge Lo coge Y lo lleva al jardín Bueno Yo que si era capaz Bueno, ahora Seguimos a otra cosa Porque ya tenemos Tres mariposas Salvadas en el jardín Vamos a otro punto Tenía baja autoestima Ahora que perteneces Al team Al grupo de rescate animal En el ambiente ¿Cómo te sientes? Es que yo me siento Menos Que Que quién Dígame El nombre sin apellido Sin apellido ¿Con quién se va a comparar? No sé Es que Yo Quisiera ser diferente Quisiera No, la ponemos diferente Espera Hagamos unos cambios Para que quede diferente Primero que todo La voy a poner Bien flaca Como si hubiera estado En el campo de concentración Le voy a cambiar El color de la piel Se la voy a poner blanco Como un litro de leche Los ojos Se los voy a poner azules El pelo Se la voy a poner churrusco Como si fuera del Congo Así churrusquito Y La voy a poner Bien cortica De estatura Para que quede bien diferente Y ahora sí Observe en el espejo Y dime cómo te parece Fea Pues la puse diferente Es que así me siento yo Fea Ah no Se sienta Y se para también Yo me veo fea Cuando me veo Estoy fea Abuela Es tu turno Tu nieta Sapa ¿Es fea o es linda? Ella es linda Listo Abuela ¿Cómo llama el abuelo? Leóncio Listo Abuelo Leóncio Necesitamos tu opinión Estamos haciendo una votación Tu nieta ¿Es fea o es linda? Es linda Perfecto A ver a quién más le pido Abuela ¿Quién más hay ahí En la luz? Que voy a pedir opiniones Mi hermana Silvia Pásala Silvia Tu hermana ¿Es fea o es linda? Es linda Ya Tres contra uno Neila Perdiste Estamos en un país democrático Y aquí ganan las mayorías Perdiste ¿Aceptas la derrota? Sí Exacto Así me gusta Que acepte la derrota Entonces ahora sí Obsérvate en el espejo Y dime cómo te parece Me veo bien Perfecto Entonces ahora sí sube la autoestima Bien alta Pero bien alta Más alta que el cerro de la popa Listo Abuela Terminamos Ya en la lista que me hizo tu nieta No veo más Pero tú la conoces más que yo Hazle un examen completo Por si falta retirar algo No tengo algo en el esófago Abuela observa que tiene tu nieta ahí Y si lo puedes retirar Hazlo Aplicar el bálsamo mágico Tengo algo blanco en el esófago Abuela observa que es Retira lo que haya que retirar Limpia lo que haya que limpiar Une lo que haya que unir Es un hongo Ah listo Perfecto Abuela Si alguien sabe de remedios caseros Son ustedes las abuelas ¿Qué le aconsejas a tu nieta para ese honguito? Haga cara de agua de sal Estoy de acuerdo Tibia Perfecto Yo me acuerdo que yo también hacía gárgara de sal No sé quién me la hacía cuando niño Pero yo me acuerdo de eso Listo abuela Gracias Busca ver qué más tiene tu nieta Buena abuela Último favor Te encargas tú De despertar a tu nieta Bien contenta Llena de happiness Por todos los poros Bien alegre Si Bien Entonces yo espero aquí A que tú la despiertes Bendito Bien Bendito Y entra el baño Aproximadamente ¿Cuántos minutos llevas en la camilla? ¿Una hora? Si Más o menos una hora Es regular para calcular el tiempo Porque llevas Hora y media ¿Qué sensación tienes? Como Un peso de encima Me quité un peso de encima Te quitaste un peso de encima No me siento contenta Llena de happiness Sí Bueno Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las contentas ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Pues mamá suspetera Pero pincelada La pincelamos Listo Bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas Nevada Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia Muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojos En Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas Que va a estar Aurelio Será en México Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda O cursos Además de la sección de videos En canal de YouTube Pero os invitamos A que participáis en los cursos Que se están realizando En cada una de esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de 3 días O el curso intensivo y práctico Que es el de 4 días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben Cómo se escribe en danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojos Dinamarca O hace unos pocos días Lo hicimos En Granada España Y la semana entrante Estará en Nantes Francia También allí Impartiendo un taller Y consultas Gracias por ver el video Gracias por ver el video